¿Qué es la sala de espera? El trayecto de ir al hospital y eso en la mañana temprano, la gente, esto de venir en la mañana acá y trasladarse al hospital, obviamente que le sirve con mucha necesidad. Así que contentos todos los vecinos, aprovechar para hacerle la invitación el día viernes que se va a inaugurar, a ustedes también agradecidos por estar acá siempre con nosotros. Y nada, esperar que esto se cuide y es de todo, porque la verdad que es de todos los vecinos de acá del barrio. De lunes a viernes, mediodía, son dos o tres días que por ahí se extiende el horario hasta las tres o cuatro de la tarde. Tenemos clínicos, va a haber la ontología, pediatría, ginecología y bueno, y ahora los consultorios que se están extendiendo. Para mí esto ha quedado espectacular. Hacía falta esta sala de espera que las madres esperaban afuera, así que ahora está justo para cada niño y todo cuando hay mal tiempo. Así que está justo. O hace calor o frío, está perfecto. Lo que más me gusta es el dentista, porque tengo todos adolescentes, los lleva a los hospitales y se terrorizan. En cambio acá la sala es más familiar, más conocen a la enfermera, se dejan agarrar. Así que mejor, cómoda, tranquila, viendo todo lo nuevo que le han puesto. Nosotros la mayoría de las veces vamos al centro de salud del barrio El Molino o al centro de salud del barrio Valle Grande. Acá somos bien atendidos, gracias a Dios, a la enfermera y todo, que nos atiende perfecto. Yo estoy muy conforme con eso, pero igual a veces hace falta ir a otro lado para poder conseguir otra, por ejemplo, un dentista o algo. Y ahora que lo vamos a tener acá queda perfecto.